No, no hay fe, no hay fe, no hay fe, vale, vale, mira, yo me alejo, no te preocupes A ver, acércate, acércate, le sujeto la rienda Vale, hay fe Bueno, oye, no, no Vale, 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 vale Que sepas que estás conmigo, tiniedad, porque él te ha traído, así que... ¡Hostia! Bueno, vale, oye, lo entiendo, yo me quedo aquí Está andando por los pelos, uy Fin, por si acaso, ay, habla más fuerte Ya, 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 no, igual no puedo hablar fuerte Lo siento, el caballo está jugador Sí, sí, ambos Están juguetones, sí, están juguetones Ambos en general Mira, mira, se lleven bien Normal, normal, que se lleven bien Venga, arriba Voy, que... Ay No, casi Creo que voy mejor en el... Le sujeto, le sujeto, le sujeto A ver, que baje, le sujeto, sube rápido Sube, sube, sube No puedo Ah, ya puedo Sube, sube Ya puedo No ¿Qué pasa, Fin? Que... Parece que hubo un accidente, quizás Perfecto Creo que has hecho más daño el caballo que yo Estamos bien Creo que... Mi mapa está como que algo lo he rotado Otra vez, ¿eh? Corre, me juro No sé, ¿te acuerdas que te dije que a veces cuando llovía parecía como una... pues eso? Que alguien llame a alguien No, eso no era No, amor, así no Creo que eso no funcione Ha sido aquí, ¿eh? Uy, uy Uy Vale, vale Ah... ¿Era? Se ha comido también un poco Pero... Pero... Me cago en su... A ver... Intenta cogerlo, que no se vaya Se dice que se ha portado bien tu caballo, ¿eh? Todavía es muy alto Me he dejado quedarme encima, aunque sea por un minuto Vale, está vivo A ver si viene un médico Por ahora, a ver, que no dejemos que se acerque ningún... Nada que se lo pueda comer, en general Me sigue incomodado Sí, así, en general ¿Sabes quién es? Eh... No, no le veo muy bien la cara Y no quiero moverlo por si acaso te lo he borrado Sí, no, no te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Realmente Diego, me va a quitar la chaqueta Porque tal cual estoy ahora Yo creo que la gente se va a pensar Bueno, es... Mejor No se preocupe, caballero No sé si... Creo que estoy en constantidad Más probable, sé qué A ver si viene un médico ¿Tiene alguna edad notable? Pues le tomo el pulso lo primero Para ver si estaba vivo Y si tiene... A ver, voy a mirar No sé si ha atacado algún animal Yo por eso estoy con la copeta Está bueno Yo estoy más atento Está más tranquilo Y... Está como esperando que si está bien Sí, sí, sí Sí, sí, sí Eh, pues que la tontería Por cierto Esta copeta es súper buena Sí, sí, sí No, lo he visto yo Y me dejaron probar una Ahí, pues... Eh... No, hombre, no No es momento Bueno, pásalo bien Vale Creo que es lo que ha pasado Tipo, no tiene ninguna herida Pero está con los labios muy, muy secos ¿Se desmayó? Es probable Porque no tiene ninguna herida Pero lo que se ve Que tiene los labios secos Deshidratación Lo más probable Tiene hinchado Si no puedes abrir el abuque Es porque está deshidratado Ya todo esto Hemos venido Pero... ¿Dónde está la marshal? Se fue Ah, he de descansar Ah, vale Se ha ido Al menos no ha tenido lesiones De la caída Pues si le he podido abrir la boca Creo que ahí viene Buen día Buenas Muy buenas Que nos hemos encontrado al... Al pobre Está aquí Su caballo está tranquilo Vale Vamos a ver ¿Qué le ha pasado? ¿Sabéis algo? Le he mirado un poco por encima No tiene herida Pero sí los labios muy, 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 muy secos Vale Y más en esta zona Bueno Posible deshidratación, ¿no? Exacto Un poco de... De sobrepena y... Y habrá que darle algo de... A buscar su caballo Que va a dar Cuidado No, 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 no Soy yo ¿Quieres que te cepille? ¿Quieres que te cepille? ¿Sí? Tranquilo Todo el mundo con sus caballos Y mi yegua que me ha dejado tirar Mira, mira Se va a poner bien, ¿vale? Se va a poner bien Eh, vais a volver a estar juntos ¿Vale? Tengo un cubo de agua Le puedo dar de beber al caballo Si la pasas a su dueño Puede ser que priorice el caballo antes que el mismo También puede ser Un caballo bastante curioso Parece ser único Parece que es por su fisonomía Así por encima De un turcomano Pero de este color Agua Pero es un caballo bastante Bastante vinculado a su jinete Vamos a cepillar Te estoy fijando Te estoy fijando Te estoy fijando Te estoy fijando Mejor, ¿no? Ya está tranquilo ¿Quieres otra caricia? Has hecho bien En esperar tu Tengo que hacer que te recompense Muy bien Muy bien ¿Quieres ver a tu dueño? ¿Quieres verlo? Vamos a ver a tu dueño Bien Ahí está Buenas caballeros Soy un pajarillo Me he quedado Vamos a ver Vuela más alto Por cierto Creo que Toda ha sido hora Que te pongan La telita Sí Estoy viendo los ojos Sí, sí Es que Entre todo lo que ha pasado Y ahora esto Me he olvidado Sí 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 Comprensible No obstante No obstante va usted Demasiado abrigado Para estar por estas Justamente estaba Medio Desvaneciéndome sobre el caballo Estaba quitando la ropa Y No recuerdo más nada Que pasó Pues en cuanto pase usted Blowbother El abrigo Como que lo puede dejar En el caballo No se preocupe Estoy acostumbrado a esta zona Pero me olvidé De hidratarme Antes de De salir Bueno Pero me alegro Que solamente haya sido un susto Muchísimas gracias Doctora Doctor De nada ¿Se encuentra bien? ¿O sigue mareado? No, no Estoy bastante bien Calme eso caballo Que estaba muy nervioso Por usted Vale Muchísimas gracias ¿Quién me ha encontrado por acá? Pues estos señores Parece ser también Es que escuchamos el caballo Aquí estás Y parece ser que Habría pasado a alguien Y justamente es así Muchas gracias Muchas gracias No, me estaba dirigiendo para Para mi tablo En tómbolo Y Y No olvidé de sacarme la ropa La verdad que Tengo el chale Este abrigo muy Muy pesado Demasiado abrigo Pues nada Si se encuentra usted bien Entonces Y puede Sí, sí Muchísimas gracias Doctora Doctora Pues nada Volvemos entonces Para la clínica Muchas gracias También a ustedes Espero que estén bien De nada Sí, por favor Sí Venga, un buen día Venga, un buen día Muchas gracias Caballeros ¿Ahorita? Nada No se preocupe Vamos a ver Venga, a ver Tú puedes Venga, hombre Que antes de ser suyo Fuiste el mío Te lo recuerdo Esto Esto fue Por no darte el terroncito De azúcar ¿Verdad? Henry Henry Espérate 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 Sé cómo ganármelo Espérate Es por esto ¿Verdad? Es por esto ¿Verdad? Es que yo creo que es esto Porque antes de tal Le dije Te debo un terron de azúcar Y nunca se lo di A ver, prueba El terron Buenas Cuño Eso no es AP El ganador Supongo Joder Mano Con toda la azul De dilatación Estaba Oh Dos terrones No te doy Que no tengo Es que creo que están Las moscas perreras No sé si yo paso Al tuyo también En fin Las moscas que pican Y hacen daño A ver Pero si pican En un sitio Que tal Pues El nervio Se lo toca Justamente Está el pum Encima Bueno ¿Dónde vais ahí? Muy buena pregunta Muy buena pregunta La verdad No lo habíamos pensado mucho Yo creo que tendría que ir A Blackwater A por provisiones Pues venga A Blackwater Pues síganme Que ya lo tengo yo Apuntado Puede ser que sea Por Enri Dime Cambio rápido Corre Vale Vale No le piernas De estar así Normal Mejor Sí Sí, sí No te preocupes Sí, sí Sí Lo sé Lo sé Pero lo que me pierda Me encuentro Ya lo sabes Es como cuando te miro ¿Vale? Yo me pierdo Pero me encuentro Vale Vale ¿Y ahora qué lo piensas? Ahora ¿Ahora podré mirar yo La ficha del establo En plan Bien Creo que sí Luego lo miro Tengo un buen día Muy bien Hasta luego muchachos Hasta luego Uy Quieres que hagamos cambio otra vez Ya que estoy Ahí fe Ahí fe Ahí fe Venga Ahí fe Ahí fe Me he encontrado Kilian Me he encontrado la fe En verdad no En verdad no Con Kilian lo que encuentro normalmente son rayos Eso sí ¿No te da como un regustito Cuando le ha caído un rayo más cartón? La verdad es que sí Para que me entiendes Que 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 luego Que 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 luego Ha sido un momento curioso Ha sido un momento De hermandad En un momento muy raro ¿Vale? ¿Qué pasa? El caballo Que Te pone Ah Vale Te ronda azúcar Verás como relaja Porque Porque cuando nos hemos alejado Teniendo miedo De los dos De recibir una hostia tuya Cuando te estamos enfrentando A Al viejo Ha sido un momento De hermandad Que 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 Ha sido De repente Yo engancharme al viejo Y todo el mundo Saltar para atrás Corriendo No, no, no Yo me he puesto Y tanto Yo 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 Me fui con más car Pone A A A la tienda Siento que debería De dejar de ser tan agresiva Por alguna razón No No sé No sé No sé cómo llegas a esa conclusión ¿Eh cariño? No sé La verdad Ay Maravilloso Porque Yendo lento Yendo lento Es ir rápido Vale Provisiones Me has dicho Provisiones De aquí Supongo Nada Hay un plato Aquí en el suelo Rascabuches Buenas Buenas Hombre Henry Como vamos Bien, bien, bien Bien Buenas ¿De vosotros qué tal? Henry Sí Bien, bien Por favor Aquí viene el rascabuche Barret Coméntame ¿Tiene usted binoculares? Claro Venga Ságuelos A ver ¿Qué tal se encuentra? ¿Qué tal se encuentra? Muy bien La verdad ¿Y tú? Bien Muy bien También ¿Qué bueno? ¿Cómo va el trabajo? ¿Qué dice? Muy bien Hemos encontrado ¿Qué tal se encuentra? Espérate Ya se muerto De hecho ¿Qué dirá usted ¿A golpear a ese hombre Que estaba riendo? A ver Henry Voy a estar un momento Ok Vente Suérate si quieres Al momento Llevo un móvil ¿Y qué ha hecho? Qué buen caballo este ¿Cómo que Que estaba riendo? No, sí ¿Y qué tiene que barra? Pues que es mi negocio